Vengo del sur de Bolívar y del Valle Cimitarra Aquí al norte, este antioqueño con la acción humanitaria Primera en el porvenir, segunda en Cañaveral, tercera en Lejanías Donde les vengo a cantar Voy arando las parcelas por donde quiera que ando Con mi guitarra en la mano y los derechos humanos Primera en el porvenir, segunda en Cañaveral, tercera en Lejanías Donde les vengo a cantar Adelante, campesinos de este nordeste antioqueño No abandonen sus parcelas porque ustedes son los dueños De ustedes no me despido porque tengo que volver A este nordeste antioqueño donde me vieron nacer Primera en el porvenir, segunda en Cañaveral, tercera en Lejanías Donde les vengo a cantar